hola gente que tal bienvenidos al canal bienvenidos una vez más a go the keys y después de mucho tiempo pero estamos de regreso es lo que importa es que es lo que estamos aquí estamos aquí de nuevo de vuelta con go the keys en este vídeo vamos a aprender tanto que va a decir dios mío como explica usted así que vamos a aprender y vamos a tener también a los ganadores de los códigos pues que ya el sorteo se fue fue bastante él fue bastante este hace tiempo ya pero ya tengo los ganadores vamos a sacar a los ganadores el día de hoy y vamos a empezar por eso vamos a empezar por eso sé que muchos están aquí con con las ganas de que empieza ya la nueva temporada de tierra alta y pues yo también pero como pueden ver también he estado avanzando la cuenta ya estoy en nivel 64 y tengo muchísimas sorpresas para ustedes tengo muchas sorpresas para ustedes a partir del día de mañana porque este vídeo no cuenta este vídeo tampoco es numerado no va a ser parte de la nueva temporada simplemente quiero que aclarar algunas cosas que me han estado preguntando mucho mucho es la es la pregunta más hecha en los comentarios y la voy a aclarar este día este vídeo va a ser este ese momento aclaratorio pero primero vamos a ver a los ganadores vamos a sacar a los ganadores he visto más o menos como lo hace la gente aquí del mundillo de youtube y pues vamos a hacer lo siguiente vamos a poner esta página que tenemos por aquí esta es la página del canal es la página del canal y la vamos a poner por acá ya estoy aquí en ella esta página de aquí va a coger todos los comentarios del vídeo y que se hizo eso se hizo el sorteo se anunció el sorteo en este caso vamos a poner aquí el creo que es el url verdad copia en la ruta de enlace sí copiamos la ruta de enlace y la vamos a pegar aquí lo que va a hacer esto voy a cargar los comentarios y ahora y me va a enseñar todos los comentarios en este caso me encontró 13 comentarios los cuales este al azar me va a escoger a los ganadores ok voy a después tener aquí le voy a tener que dar al random pick winner al ganador este aleatorio pero eso sí tiene que salir me apunto al sorteo si sale un comentario que no es o que no pone me apunto al sorteo no vas a ganar el primer comentario que va a salir aquí va a ser el ganador del boot del boot boy ok atentos 1 2 3 madre mía no sale no salió lo que qué mala suerte qué mala suerte pero vamos a ver si por ahí dice algo bueno pues no pues no dice me apunto al sorteo que mala suerte que mala suerte vamos a darle el segundo este sí este sí se me apunto al sorteo así que tiene que estar de gana gana acabas de ganar el boot boy strike en rabier voy a dar una captura de pantalla que no se me voy a olvidar porque aquí voy a darle de nuevo al random y me voy a me voy a olvidar voy a olvidar así que voy a voy a guardar aquí el pick ya está ya vamos a guardar el pick así que voy a dar el segundo el segundo que se que es el comentario que sale aquí va a ser el ganador del mutual wars el mucho más que he visto lo que envíenle juego y se ve más gente bueno vamos al random ah no este es mi comentario que está yo voy a ganar no 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 yo no voy a ganar yo no voy a ganar ese sería un fraude sería el mayor fraude youtube que el mismo que el mismo que estaba realizando el sorteo será el ganador no no el siguiente vamos a ver el siguiente me apunto al sorteo un youtuber que caiga español tienes mi apoyo julio nbs ganador del mutual wars ganador del mutual run julio enhorabuena vamos a ver vamos a guardar aquí también el pick no se me vaya a olvidar porque después después me olvido después me olvido y pues se pone feo la cosa se pone feo la cosa se pone feo la cosa ya está ya la hemos guardado ya está ya hemos sacado los nuevos ganadores vamos a ver si en los próximos en los próximos vídeos y en los próximos este gameplays hacemos el sorteo de los más juegos porque tengo unos cuatro juegos que me están sobrando todavía y son un poquito más caros son un poquito más caros y son bastante buenos así que vamos a irnos al vídeo reina muy bien te estamos de acuerdo estamos de regreso se me traba la lengua ahí estamos de regreso cuál es la pregunta más hecha en el canal en la caja de comentarios neo como uso las opards no sabes cuántas veces he escuchado esa pregunta miles en mí o sea les he escuchado un montón como uso las opards neo no sé cómo equipar melas no sé cómo conseguirlas no sé cómo tranquilos en este vídeo se los voy a explicar cómo usan las opards que pues viene bastante bien para tus waifus y para tus comandantes no es una pregunta es una pregunta pues que yo también hace poco me la estaba haciendo porque tampoco sabía cómo usar las opas le voy a ser sincero así que no son los únicos de que no sabían cómo usar las opards pero yo aquí se las voy a enseñar pues es muy fácil que también a veces se nos pasa ahí de no no exploramos muy bien el juego y no sabemos qué es lo que tenemos ya también la otra vez esta pregunta yo la descubrí porque no sé unos cuantos semanas unos meses atrás se repartieron unas cajas de premio por las nuevas actualizaciones unas cajas de premio que pues busqué por todos lados y no las encontraba quería saber dónde se habían ido de esas malditas cajas de premios y pues prohibí que estaban por ahí escondidas están escondidas en realidad porque esta opción debería estar ahí abajo en el menú no donde está y donde lo voy a enseñar en este momento se abre aquí la pantallita y aquí tienen un icono de almacenamiento que les cuesta poner aquí el logo de almacenamiento y aquí abajo en vez del google play o del foro de la asistencia que la verdad la asistencia te parece cada vez que abres el juego o sea ni siquiera no sé por qué no sé por qué está la asistencia esta asistencia de arriba y aquí abajo debería estar la caja de almacenamiento pero no sé es una idea no sé es una idea digo yo abres aquí tu cajita de almacenamiento que también hace poco también descubrí que estaba ahí y pues aquí tienes todo lo que has ido adquiriendo pues durante el primer día que comenzaste a jugar el juego tenemos aquí las velitas las con los caramelitos de los eventos que nos amamos para que se han pasado y nos han sobrado ahí están que es supuestamente o más adelante se van a poder volver a usar si es que los eventos se vuelven apertura bueno sería el caso luego de aquí te vas aquí en medallas y tienes aquí todas las medallitas que pues has adquirido en todo el juego a partir de el primer día hasta ahora que nos enseñanle por aquí algo si algo no tan por aquí sí 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 así así estuve así estuve de poder tener a él pero no por 20 malditas monedas diamantes no las puede tener así así 20 medallas solamente me 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 faltaban para poder tener a la super él y tener pues la serie hecha e la 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 ambición de yo que te de tener la super waifu de él era muchísimo muchísimo grande y aquí te vas aquí a suministros y tienes esas cajitas que tienes por aquí que eso es la clave aquí están los regalos y las opas pues que uno tiene y que pues puedes equiparlas a tus waifus como conseguimos las opas neo pues muy simple te vas aquí a suministros y tienes estas cajitas de aquí o estas de aquí o esta de aquí como consigo esto pues muy fácilmente las consigues siempre cuando farmes en los mundos y te van a estar regalando las monedas dichosas monedas que salen aquí en el carnaval para que puedas utilizarlas para cambiarlas por las opas te vas por aquí abajo que dice acá intercambio de opas aquí te da una opción de comercializar tres por día creo yo si son tres por día y te piden 20 monedas por una caja de opas aleatoria de las conversas de aquí y ya las tienes luego te vas aquí como ya hemos mencionado te vas aquí almacenamiento te vas a suministros y le das aquí le vamos aquí a abrir la caja en este caso vamos a abrir unas las 13 las 13 esperamos que abra y no dan todas las opas que pues aleatoriamente nos ha podido tocar ok estas las tenemos aquí y ya se guardan en nuestra pues me imagino que deben estar en las piezas bueno eso ya se ve en el laboratorio creo si se ve en el laboratorio no aquí está ya aquí están en nuestras opas ya se van pues acumulando en nuestro inventario vamos a seguir abriendo este amarillo pues si es que tienes un amarillo también puedes abrirlo pero claro obviamente te vas a salir simplemente un anaranjado amarillo solamente te va a salir de ese mismo color si tienes una de estas vamos a abrirlos aquí vamos a ver también el máximo vamos a ver qué es lo que nos toca y nos puede tocar también algo aleatorio en este caso nos ha tocado dos de rojito que está muy bien pero como pueden ver solamente nos sale la parte que está aquí dibujada ok sólo nos va a salir esa parte no nos va a salir otra en este caso aleatoriamente me ha tocado un azul pero solamente de esa parte porque es el círculo en lo que tú tienes que llenar que en este en este caso vamos a explicarle un poquito más adelante que es un círculo que llenas con esta parte vamos a abrir el último y nos toca un amarillo una vez que ya tienes tus bonitas opas allí tiradas almacenadas en tu gran inventario te vas aquí al laboratorio de unidad al laboratorio de unidad y vamos aquí aquí tienes todas las opas inventariadas inventariadas por color y puedes ya utilizarlas en este caso vamos a explorar aquí por aquí tenemos ataque más 200 y daño que tengo más 30 bueno es como pueden ver son más son diferentes las características de cada parte no siempre son iguales se puede notar también por el dibujo del dado pues ya es no sé si completando el círculo de un mismo símbolo te dará el efecto equipado del artículo o sea si quieres este efecto de aquí vas a tener que completar todo el círculo con el mismo dibujo porque si no no vas a tener no vas a tener no lo así que en este caso yo me la voy a jugar por el rojo del opar de fuerza y le vamos a dar seleccionar me va a dar 200 y vamos a darle mejorar y te va a ir consumiendo todas las opas todas las este los insumos que te vas comprando cuando estás haciendo pues las misiones diarias y le vas a ir subiendo en un nivel la va a ser subiendo un nivel poco a poco y hasta el nivel 5 y vamos a ir vamos a ir revisando y vamos a ir revisando está en nivel 6 ya me ha subido 250 de ataque que 250 de ataque vamos a subir una vez más para ver cómo cómo cambia ya está en nivel 7 así que vamos a ver cuánto nos da no así 260 de ataque así sucesivamente hasta que se te cansa el dedo y le des hasta un nivel sumamente superior y se te acaben las reliquias y se te acaben todos los insumos obviamente cuando va subiendo más de nivel este te va a estar pidiendo mucho más este material para fusionar y también como puedes ver el oro se te está yendo por el excusado vamos a ver vamos a seguir leándole vamos a dejarlo en el nivel 20 para que pueda ver a lo que sea un poquito de diferencia y vamos a seguir leando sin miedo y gente sin miedo ya está ya nos ha subido ya nos ha subido hasta el nivel 20 vamos a ver qué lote tenemos aquí y ya tenemos 390 vamos a darle un poquín pelín más para que esté en 40 en 400 ya está 21 y ya estamos en 21 ya estamos en 400 de ataque es muy bueno es muy bien esto vamos a equipárselo a la gran samurai se la equipamos y vamos a equiparle aquí vamos a equiparle aquí sin miedo a la samurai que se lo se lo ha ganado se lo ha ganado porque es la más potente y entramos a nuestra waifu y ya vamos a ver que tenemos aquí un una pizza una pizza de color rojo ya dibujada aquí y pues aquí está nuestra gran emotu subasa más 400 de ataque más 400 de ataque no es cualquier cosa obviamente si le vas a dando dándole más 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 esto se va a disparar esto va a ser se va a disparar y si tienes pues la paciencia o la suerte de completar todo el círculo que el mismo con el mismo dibujo con el mismo símbolo te va a dar pues la la cosa me la la bonificación la bonificación de partes y pues eso es eso son el mundo de las o parts gente eso es el mundo de las o parts como pueden ver ya mi ataque ha subido pues bastante ha subido bastante lo podemos ver por aquí ataque más miente de tv aquí está sumado mi ataque que le han sumado más 400 está incluido el bonus ahí dentro del de los números verdes que son los las vestiduras y junto con las o parts los bufos y todo lo demás ya tenemos ahí un poco más se nos ha disparado de 4800 se nos ha disparado a 6500 por el la bonificación de todo lo que tenemos ahí en nuestra waifu y así sucesivamente podemos irle subiendo y poniéndole las opas a nuestras unidades que pues realmente se lo merecen en este caso podría poner otra y esta es pues ya tendríamos que ver pues más o menos este si tenemos la parte que une a esta para poder tener y completar toda la bonificación la para poder seguir haciendo esto pues necesitamos subir de nivel en este caso me piden púrpura 4 y en el último creo que ya me piden en oro 1 que ya es el tope tope es el tope tope de oro 1 así que nada también tenemos las opas de defensa que también podemos ponerles a nuestra por en este caso en el miller vamos a ver creo que le podemos poner una defensa que es una defensa están aquí sí aquí está la defensa le podemos poner más defensa y así sucesivamente obviamente no vamos a poner ataca al mille porque pues eso sería un una pérdida de tiempo poder ponerle ponle más defensa hijo ponle más defensa y te va a durar un poquito más y nada eso es lo que queríamos este explicar o menos eso quería explicar yo porque tanto me lo han preguntado que ya quería ayudarles quería hacer un video tutorial para poder ayudarles un poco ya hemos decidido ya hemos dicho los ganadores en este video de hoy y hemos enseñado también a la gente que quería aprender y en el próximo video vamos a empezar a tierra alta sin chistar ya empezamos tierra alta gente ya empezamos tierra alta y se viene un nueva waifu también nueva waifu así que nada espero que les haya gustado un like y nos vemos en una próxima ocasión adiós adiós